Sé que no te vas a arrepentir, quiero ser el Messi de tu vida Sé que no te vas a arrepentir, quiero ser el Messi de tu vida Sé que no te vas a arrepentir No, muy bueno todo ¿Cómo era esto? Para la izquierda ¿Qué? Para la izquierda Acá no, para soles entre acá en un tiempo pasado. Yo no es un trallazo. No, yo soy otro que es un trallazo. Che, pero no hay que usar nuestra luta de esquema del orden, que le puso a Fancho. Sí, pero me quedo en el mismo lugar. Muy buen jugador. Es el... Allí. No se va, que hay que hacer camisetas. Muy bien. Está tarde. Cemento. ¡Al Diego! ¡Al Diego! ¡Al Diego! ¡Masco Güero! ¡Ah! ¡Di María! ¡Ah! ¡Di María! ¡Ah! ¡Di María! ¡Higuaín! ¡Aguero! ¡Hula! ¡Muy bien, boludo! ¡Muy buen jugador! ¡Muy buen jugador! ¡Vamos, vos cristianos son pura pacha! Junto a Diego de la Torre, Miguel Fernández, Mario Codó, en la dirección. ¡Muy ahí besos! Gustavo Rodero, estamos compartiendo juntos todos ustedes. Se va a terminar esta primera parte. ¡eso es el reing bonito! ¡es el reing bonito! ¡Ros! ¡Ros! ¡Bien rojo! Está habilitado Palacios, sale a Chichi Este es a Chichi, arquero de Irán ¡Fierre a la Messi! ¡Dale boludo! ¡Bien su punto! 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 ¡Bien su... ¡Bien su..... ¡Bien su... ¡Bien su.... es el único! even though... ¡Él pico con Trinidad! ¡Él pico con Trinidad!